Mi nombre es Ana. Nací pobre en una tierra pobre. He habitado el único reino que he tenido, mis hijos. De la vida junto a mi hombre solo recuerdo la soledad, el silencio y la espera, siempre la espera. Para él fue una mercancía más, otro de sus negocios. Dicen que el destino es la suma de todo aquello que escogemos. Para mí no ha sido así. Mi vida se ha escrito con los deseos de otros. Elegí el silencio, convencida de que la felicidad podía crecer en ese territorio de soledad y abandono. Pero hay guerras que duran demasiado. Y jamás se ganan. Mi nombre es Ana. Nunca una historia de silencios se contó con palabras tan bellas. La historia de 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 la